Anaí y Dulce María festejaron sus 15 años juntas las fotos inéditas filtradas y la verdad detrás de ellas. Saludos a nuestros suscriptores. Esperamos que estén disfrutando de nuestras noticias. Hoy queremos compartir una historia relacionada con dos integrantes de la exitosa banda RBD, Anaí y Dulce María. Recientemente, han surgido fotos inéditas en redes sociales donde ambas aparecen luciendo vestidos de quinceañera, lo que ha generado la pregunta. Esta, festejaron juntas sus 15 años. El regreso de RBD ha generado una gran euforia entre sus millones de fanáticos, reviviendo así el interés por sus vidas pasadas. Estas imágenes han causado furor en las redes sociales, ya que nos permiten imaginar cómo habría sido esa celebración conjunta si realmente hubiera ocurrido. Sin embargo, debemos aclarar que estas fotos no corresponden a una fiesta de quinceañera compartida. En realidad, se trata de una sesión fotográfica realizada en 2004, justo cuando comenzaba la telenovela Rebelde, en la que Anaí y Dulce María fueron protagonistas junto a sus compañeros de banda. La revista Última Moda de México fue la responsable de estas imágenes, que nos permiten vislumbrar cómo lucían en aquellos años y evocar la época en que sus carreras despegaron hacia la fama internacional. Aunque Anaí y Dulce María no celebraron sus quince años juntas, es importante destacar que se conocen y trabajan juntas desde que eran niñas. Esto explica por qué muchos de sus seguidores no se sorprenden ante la posibilidad de que hubieran compartido esta celebración tan especial. Las fotos inéditas han generado emociones y sorpresas entre los internautas. Muchos expresaron su entusiasmo y mencionaron que las imágenes parecen muy reales, incluso más que las que se vieron en la telenovela. También comentaron que estas fotos nos permiten hacernos una idea de cómo habría sido ver a Anaí y Dulce María, disfrutando juntas de su fiesta de quince años, dado que ambas parecen destinadas a estar unidas tanto en lo personal como en lo público. Esta historia nos deja una enseñanza importante. Aunque las imágenes pueden evocar emociones y fantasías, es esencial verificar la información detrás de ellas antes de sacar conclusiones. En este caso, las fotos inéditas nos muestran un momento ficticio, pero nos permiten apreciar la cercanía y la unión entre Anaí y Dulce María a lo largo de los años. En conclusión, las fotos de Anaí y Dulce María luciendo vestidos de quinceañera no corresponden a una fiesta real, sino a una sesión fotográfica. Sin embargo, nos brindan un vistazo al pasado y nos recuerdan el vínculo especial que une a estas dos talentosas artistas. Gracias por acompañarnos en esta noticia. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de noticias para estar al tanto de todas las novedades y recibir más contenido interesante. Hasta pronto y no olviden suscribirse al canal de noticias para más actualizaciones. ¡Suscríbete al canal de noticias!